¿Qué es Minerva? Minerva es un programa de emprendimiento que promueve tanto la Junta de Andalucía como Vodafone. Es fruto de una colaboración público-privada y nuestro objetivo es apoyar a proyectos de emprendimiento, siempre con una base tecnológica, pues a convertirse de idea de negocio a realmente un negocio real, un negocio escalable y que sea rentable y sostenible en el tiempo. La presencia de las mujeres en el sector TIC es todavía complicada. Desde mi punto de vista también soy de formación ingeniero, soy mujer evidentemente, y creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en el sector de la tecnología, en el sector TIC. Nosotros, por ejemplo, los números que barajamos en Minerva son todavía pequeños en el número de mujeres, mujeres que montan proyectos de base tecnológica. Nuestros números son un 18% mujeres, el resto hombres. ¿Qué quiere decir? Pues que nos queda mucho camino por hacer. Yo creo que estamos en el camino y que haya menos mujeres en el ámbito tecnológico, en proyectos de emprendimiento de ámbito tecnológico, es fruto de que hay también menos mujeres en carreras técnicas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ese es también el objetivo del Woman Digital, ¿no? El conseguir conclusiones y conseguir hacer acciones, que yo soy muy pragmática en ese sentido, de qué podemos hacer para mejorar nuestra situación y que todo vaya mejor para la mujer, pero para la sociedad en su conjunto. Gracias.